Música Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que en días felices siempre está presente, y gastas tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corrí las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Y si tú me olvidas, yo me vuelvo a enamorar Andrés Gutiérrez Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que en días felices siempre está presente, y gastas tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corrí las horas, cuando estoy contigo no corrí las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que en días felices siempre está presente, y gastas tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corrí las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Eres en pocas palabras la mejor de todas Eres en pocas palabras la mejor de todas La mejor de todas La mejor de todas